Poco a poco, algunos de los cubanos varados en Juárez, ciudad fronteriza de México con El Paso, Estados Unidos, se integran a la vida social y económica del país, que desde hace un año vive un arribo constante de migrantes. En entrevista con EF, el cubano Agustín Duvergel es uno de ellos quien dice sentirse como en casa. Otro parecido es el de José Luis Cruzalta, que arribó a la frontera con la intención de emigrar a Texas, pero luego de convivir con los mexicanos y probar la vida de Ciudad Juárez, ha decidido declinar por su solicitud de visa humanitaria y comenzar el sueño mexicano. Nada, no hay que ir para el lado de allá, aquí se vive igual o mejor que del lado de allá, menos sacrificio, sin meterte en problemas, aquí no hay problema de ningún tipo. Los cubanos se han instalado en esta ciudad luego de que el gobierno mexicano ha dado facilidades para residir y laborar en la frontera a visitantes o refugiados que por razones humanitarias se estén aguardando en el territorio nacional mientras se resuelve su situación legal. En opinión de Duvergel, ellos están plenamente adaptados a Juárez, ciudad que aseguran está abierta a dar trabajo a todo el mundo. A todos los cubanos le ha dado trabajo y todos estamos trabajando, el que no trabaja en una maquila, trabaja en una fábrica, en una zapatería, en cualquier parte, pero nos sentimos bien acá. Lejos de buscar un puesto de trabajo en una empresa como otros de sus compatriotas, José Luis y Agustín, quienes se conocieron en su travesía por intentar llegar a los Estados Unidos, decidieron montar un pequeño negocio de comida tradicional de su país. El negocio al cual nombraron el escándalo por su peculiar manera de atender y atraer a la gente, ofrece frituras de maíz y tamales estilo cubano. Graciela Mesa es una de las conquistadas. Tanto las frituras de maíz como los tamales cubanos son comidas que no se habían visto en Ciudad Juárez y que gracias a las redes sociales les han creado una gran fama para poder solventar sus gastos diarios, alquilar un lugar donde vivir y los ha motivado a seguir adelante. El pueblo de Juárez completo, es grata y la primera, pueden probarla.